En la clase de hoy, estaremos aprendiendo un método con el cual podrás aumentar tu nivel de inglés de básico hasta avanzado. En el nivel básico, veremos fundamentos cruciales como palabras básicas, saludos y frases muy cortas que son esenciales para empezar a comunicarte. Para el nivel intermedio, estaremos viendo frases más largas y estructuradas, mejorando así su fluidez y comprensión. Finalmente, en el nivel avanzado, aprenderás phrasal verbs y distintas frases con cada uno de ellos. Esta clase está pensada para que cualquiera pueda aumentar y mejorar su inglés en una sola clase. Así que si quieres intentarlo, quédate y comencemos. ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Es importante mencionar que este saludo no se usa en todas partes, además que solo se usa en ocasiones informales, por ejemplo con amigos, familia, etc. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me llaman Tom. Esta frase es más usada para cuando queremos decir algún apodo por el cual nos llaman. Soy de Canadá. Nací en Londres. Actualmente vivo en Texas. Tengo 20 años. Mi cumpleaños es el 15 de junio. Trabajo como profesor. Mi pasatiempo favorito es cocinar. Soy un gran fan del fútbol. Sí. 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 No. 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 Sí. Visión computer. Por favor. Gracias. Thank you. Gracias. Excuse me. Excuse me. Perdón. Disculpa. Sorry. Sorry. Lo siento. House. House. Casa. Car. Car. Auto. Food. Food. Comida. Time. Time. Tiempo. How are you? How are you? ¿Cómo estás? What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? I don't understand. I don't understand. No entiendo. Can you help me? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? What time? What time? ¿Qué hora? Help me. Help me. Ayúdame. ¿Qué hora? Can I get a coffee, please? 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 Sure. What size would you like? Sure. What size would you like? Claro. ¿Qué tamaño te gustaría? ¿Qué tamaño te gustaría? I'll have a small one. Thank you. Tomaré uno pequeño. Gracias. Hey, how's it going? Hey, how's it going? Hola, ¿cómo te va? Not bad, thanks. How about you? Not bad, thanks. How about you? No está mal, gracias. ¿Y tú? I'm good, thanks for asking. Estoy bien, gracias por preguntar. Hi, can I order a pepperoni pizza for delivery? Hi, can I order a pepperoni pizza for delivery? Hola, ¿puedo pedir una pizza de pepperoni para llevar? Your address? Your address? Tu dirección? 1-23, South Street. 1-23, South Street. Calle Sur 123. We'll be ready in 30 minutes. We'll be ready in 30 minutes. ¿Cuánto cuesta esta camisa? ¿Cuánto cuesta esta camisa? It's $20. It's $20. It's $20. Cuesta $20. I'll take it. I'll take it. Me la llevo. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? ¿Puedo ver el menú, por favor? Here you go. Here you go. I'll have the chicken salad. I'll have the chicken salad. Tomaré la ensalada de pollo. Hi, it's me. Hi, it's me. Hola, soy yo. Oh, hey. Oh, hola. What are you up to? What are you up to? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No mucho, solo viendo una película. That sounds nice. Eso suena bien. How about you? How about you? ¿Y tú? ¿Y tú? I'm just getting ready for dinner. I'm just getting ready for dinner. Me estoy preparando para cenar. What are you having? What are you having? ¿Qué vas a cenar? I'm thinking of making spaghetti. I'm thinking of making spaghetti. Estoy pensando en hacer espaguetis. That sounds delicious. That sounds delicious. Suena delicioso. Thanks. I hope it turns out well. Thanks, I hope it turns out well. Gracias, espero que salga bien. Enjoy your meal. Enjoy your meal. ¿Cuándo sale el próximo tren a la ciudad? ¿Cuándo sale el próximo tren a la ciudad? It departs in 15 minutes. It departs in 15 minutes. Sale en 15 minutos. Hey, are you using this treadmill? Hey, are you using this treadmill? Hey, are you using this treadmill? Oye, ¿estás usando esta cinta de correr? No, you can use it. No, you can use it. No, puedes usarla. Gracias por decirme lo. Gracias por decírmelo. ¿Cuál es el plan para el fin? ¿Cuál es el plan para el fin? ¿Algún plan para el fin de semana? I'm going to a concert on Saturday night. I'm going to a concert on Saturday night. Voy a un concierto el sábado por la noche. Suena increíble. Suena increíble. Suena increíble. Me neither. Me neither. Yo tampoco. Me too. Me too. Yo también. Echale un vistazo. Come in. Come in. Adelante. Don't be late. Don't be late. No llegues tarde. Don't be mad. Don't be mad. No te enojes. Don't give up. Don't give up. No te rindas. Enjoy it. Enjoy it. Disfrútalo. How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? How are you? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine. Thanks. I'm fine. Thanks. I'm fine. I'm fine. I'm okay. And you? I'm okay. And you? Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Long time no see. Long time no see. Tanto tiempo sin verte. Have a good day. Have a good day. Que tengas un buen día. Tómalo con calma. Catch you later. Catch you later. Te veo luego. Count me in. Count me in. Cuenta conmigo. Take your time. Tómate tu tiempo. I guess so. I guess so. Supongo que sí. Con permiso. Excuse me. Excuse me. Con permiso. Don't mention it. Don't mention it. Ni lo menciones. I love it. I love it. Me encanta. What's your name? What's your name? ¿Cómo te llamas? What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? Do you speak English? Do you speak English? ¿Hablas inglés? After you. After you. Pase usted. Ages ago. Ages ago. Hace siglos. Hold on a moment. Hold on a moment. Espera un momento. Let me check. Let me check. Déjame revisar. Keep going. Keep going. Sigue adelante. Just do it. Just do it. Just do it. Solo hazlo. All is well. All is well. Todo está bien. Find your way. Find your way. Encuentra tu camino. Get over it. Get over it. Súperalo. Good for you. Good for you. Bien for ti. My pleasure. My pleasure. El gusto es mío. Tell me the truth. Tell me the truth. Dime la verdad. What's done is done. What's done is done. Lo hecho. Hecho está. Sweet dreams. Sweet dreams. Dulces sueños. From now on. From now on. De ahora en adelante. I get the picture. I get the picture. Capto la idea. Pay attention. Pay attention. Pon atención. No es asunto mío. Meanwhile. Meanwhile. Mientras tanto. Time's up. Time's up. Se acabó el tiempo. Guess what. Guess what. Adivina qué. Good news. Good news. Buenas noticias. Buenas noticias. Just kidding. Just kidding. Solo bromeo. Good luck. Good luck. Buena suerte. Good luck. ¿Qué pasa? What's the matter? ¿Qué pasa? That's easy. That's easy. Eso es fácil. Think about it. Piénsalo. Forgive me. Forgive me. Perdóname. How does that sound? How does that sound? ¿Qué te parece? Wait for me. Wait for me. Espérame. Let me see. Let me see. Déjame ver. That makes sense. That makes sense. Eso tiene sentido. No one knows. No one knows. Nadie lo sabe. Don't lose your head. Don't lose your head. No pierdas la cabeza. You can't miss it. You can't miss it. No puedes perdértelo. ¿Quién te dijo? Who told you? Who told you? ¿Quién te dijo? As soon as possible. ¿Quién te dijo? Lo más pronto posible. May I help you? May I help you? ¿Puedo ayudarte? Don't take chances. Don't take chances. No te arriesgues. Give me hand. Give me hand. Dame una mano. I made it. I made it. Do you have a minute? ¿Tienes un minuto? It's a good point. It's a good point. Es un buen punto. That's amazing. That's amazing. Eso es genial. It doesn't affect me. It doesn't affect me. Eso no me afecta. That's a good price. That's a good price. Es un buen precio. Let me get this right. Let me get this right. Déjame entenderlo. Don't expect too much. Don't expect too much. No esperes mucho. Don't forget to do it. Don't forget to do it. No te olvides de hacerlo. Just a moment, please. Just a moment, please. Un momento, por favor. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Una vez en la vida. Runs in the family. Runs in the family. Viene de familia. The clock is ticking. The clock is ticking. El tiempo corre. Drive safe. Drive safe. Conduce con cuidado. Come on, dude. Come on, dude. Vamos, amigo. To blow up. To blow up. Explotar. If you turn the power up too high, it might blow up. If you turn the power up too high, it might blow up. Si aumentas demasiado la potencia, podría explotar. To break down. To break down. Averiarse. Su auto se averió. To break up. To break up. Separarse. Break up the chocolate and melt it. Break up the chocolate and melt it. Separa el chocolate y derrítelo. Por favor, deja de interrumpir. Suspender o cancelar. He has called off the trip. He has called off the trip. Ha cancelado el viaje. Preocuparse por algo. Preocuparse por algo. He doesn't care about anything. He doesn't care about anything. A él no le importa nada. To carry on. To carry on. Continuar. El asistente siguió hablando. To carry out. To carry out. Llevar a cabo. Llevar a cabo. I wish he could afford to carry out his plan. I wish he could afford to carry out his plan. Ojalá pudiera permitirse el lujo de llevar a cabo su plan. To catch up. To catch up. To catch up. Alcanzar. I'll catch up with you later. I'll catch up with you later. Te alcanzaré más tarde. To chop up. To chop up. Picar. Picar tres tomates firmes. To close down. To close down. Clausurar. The mall had to close down after the inspection. The mall had to close down after the inspection. El centro comercial tuvo que cerrar después de la inspección. To come across. To come across. Encontrar o descubrir. I came across a group of children playing. I came across a group of children playing. Me encontré con un grupo de niños jugando. To come down with. Enfermarse. I think I'm coming down with something. I think I'm coming down with something. Creo que me estoy enfermando con algo. To come in. To come in. Entrar o pasar. Por favor, entra y toma asiento. Contar con. To count on. To count on. Contar con. You always can count on me. Siempre puedes contar conmigo. Siempre puedes contar conmigo. To cut down on. To cut down on. Can be harmful. Reducir el consumo. You should reduce the pepper. Can be harmful. You should reduce the pepper. Can be harmful. You should cut down on pepper. Can be harmful. To doze off. Quedarse dormido. I dozed off on the sofa. I dozed off on the sofa. Me quedé dormido en el sofá. Disfrazarse. To dress up. To dress up. Disfrazarse. What are you going to dress up as? What are you going to dress up as? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar? To drop out. To drop out. Abandonar. Don't drop out your goals. Don't drop out your goals. No abandones tus metas. To eat up. Terminar la comida. Eat up, or there will be no dessert. Eat up, or there will be no dessert. Eat up, or there will be no dessert. To eat out. To eat out. Comer fuera. I usually eat out just a couple of times a month. I usually eat out just a couple of times a month. Por lo general, como fuera solo un par de veces al mes. Me he atrasado en mis pagos. To fall over. To fall over. Caerse al suelo. I remember falling over in a playground when I was a child. I remember falling over in a playground when I was a child. Recuerdo caer en una cancha cuando era niño. To fill in. To fill in. Rellenar. Fill in this form and wait until the doctor calls you. Fill in this form and wait until the doctor calls you. Rellena este formulario y espera a que te llame el médico. Fill up. Fill up. Rellenar o llenar. ¿Quieres que te llene la botella? To find out. To find out. Encontrar. How did you find out about this place? How did you find out about this place? ¿Cómo te enteraste de este lugar? Y eso fue todo por la clase de hoy. Me gustaría que me pusieras en los comentarios que te pareció este método y si te gustaría volver a verlo por el canal. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar en la clase y nos vemos en una próxima. ¿Cómo te enteraste de la clase 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 Gracias por ver el video.